El domingo 27 de marzo, miembros de la Asociación Gironeses por Ciudad de Highstown se reunieron en el local del Cedar Gardens de Hamilton y se reunieron con detalles en los preparativos de la elección de la Reina de Giron Capito de Highstown. El evento de realizarse este próximo sábado a partir de las 7 de la noche en el local antes mencionado. Se están coordinando detalles para que este evento salga de lo mejor y así puedan poner a la altura que este certamen se merece. La preparación, como podemos ver, estamos trabajando. Las muchachas están poniendo todo el esfuerzo necesario de ellas para esta elección. Los padres de familia también han puesto todo el empeño en ayudar. En este momento estamos practicando para la elección para ese día, para el abril 2. Estamos bien. Vamos con fuerza, con el mismo optimismo que empezamos. Vamos a seguir adelante. Bien estuvieron presentes cuatro candidatas, quienes aprovechando el momento estuvieron ensayando y demostrando su glamour y belleza. Este certamen de belleza es el número 3 que la Asociación Gironeses por Ciudad previene realizando y con los fondos reclugados en estos, pueden seguir ayudando a los más necesitados de nuestro querido cantón Giron. Los padres de las candidatas también estuvieron presentes, dando así el apoyo a sus hijas participantes. Quienes, una de ellas, será elegida reina de Giron 2011 la noche del sábado. Bueno, este evento ha sido muy importante para toda la parte de Giron, especialmente nosotros acá. Estamos muy contentos de estar participando en esto. Espero que todos, esta noche, sea muy engalanada para todos. Gracias, muy amable. Me siento muy orgulloso de venirle a mi hija participando en este certamen, ya que se trata de algo muy especial, especialmente por nuestra tierra que es Giron. Y me siento muy orgulloso de estar en este evento. Muchas gracias. En la conclusión del programa estarán Jorge Campanilla y María de Lourdes Ríos. Bueno, nos encontramos muy contentos y con esa emoción a flor de piel. Porque se acerca la hora cero en donde nosotros vamos a tener la dura responsabilidad de conducir la elección de reina de Giron 2011-2012. Pues sí, estamos preparándonos ya. Estamos un poquito nerviosos. Pero sabemos que vamos a salir muy bien en esta noche y queremos presentar a todas las candidatas en este local. Y la verdad es que estamos preparándonos con Jorge para que esa noche salga muy bien. Es mi primera vez, sé que lo voy a hacer muy bien. Gracias. Este evento se estará realizando en la mano local, ya que en años anteriores se lo hacía en uno más pequeño. Pero que el cojero que ha tenido de perto a los competetas en el extranjero, se puede conseguir uno más grande. Ya toca el día para que se estuvieran desfilando en la pasarela. Todas muy hermosas. Pero que aún un poquito nerviosas nos manifestaron. Karina, muy emocionada para la noche. Sí, estoy bien contenta, emocionada. Me enorgullece participar en este evento. Estoy con muchas ansias. ¿Cómo se siente, Nicole, para la noche? ¿Está lista? ¿Cómo están los ensayos? ¿Todo está fuerte? ¿Cómo está? ¿Está preparada? Con un poquito de nervios, pero bueno, hacia adelante podemos. ¿Están buenos por esa noche? Fíjense que no estoy tan nerviosa porque yo he hecho un reinado anterior. Pero sí estoy contenta y creo que ya estoy preparada para el gran día. ¿Quieres mandar un saludo tal vez a su gente que la está viendo allá en Girón a través de Girón TV? Quisiera mandar un saludo a mi papá que está allá en Girón. Hola, Daddy. I miss you. I love you. Y también a mi familia que está en Girón. Hola. Muchos saludos desde Estados Unidos. Chao. Gracias, Pamela. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero bueno, que pase lo que pase, yo estaré contenta y sé que tengo a mi familia que va a estar aquí por mí. A toda mi familia les mando un abrazote, un beso y también a todos los que van a estar viéndonos a través de Girón TV. Muchas gracias. La noche de la elección también será la última noche de Jennifer Mora, reina de Girón Capítulo de Están 2010. Bueno, me siento emocionada de ver cómo las muchachas se han desarrollado y cómo esto está saliendo bien para el día del evento, que se va a elegir la nueva reina. ¿Cómo se siente ya faltando una semana para terminar su reinado? ¿Qué consejo le da la próxima o futura reina que gane esa noche? Le doy el consejo de que siga las metas de que se propone y con la ayuda de todas las personas de la organización, incluso la mía. Pero mi mejor de los deseos para todos los proyectos que ya tenga a continuación en este próximo año.